Eso dice así, vamos a recordar De esas que llegan al corazón Nunca creí que esa etapa me fuera tan tensionera Que la tensión que me dijiste no se quedaba como quiera Recuerda que me juraste Vamos a ver Una pasión verdadera Si tienes otros cariños ¿Por qué no me lo presentas? Mira que si eres hombrecito No arreglaré las cuentas Para que más con él Que así conmigo te afrentas No quiero amor, es la fuerza Cuando llegas no hay voluntad Dímelo, como les gusta a todos A mí me gusta que me hablen Y con la purita verdad No me andes más dando vueltas Que no soy perro del mar Puedes sentirte tres o cuatro Para que busquen tu la vida Y eso va para los que nos hemos enamorado Y la parte que más me gusta es la canción, ¿ok? Hasta casita A todos los explosivos de corazón Muchas gracias por el cariño Y dice Pero me olvides que trata Que fuiste una preferida Y dice que yo soy Y de los hombres Y de los hombres Que no vengas termina ¡Epa, wepa! ¡Alechial! No te preocupes por mí Guárdate tus recaditos Desde que ya no temí Me aprende a cuidar el suelito Amas que sé distinguir Si me quieres un poquito Mira a quién lo iba a decir No te extraño ni cantito Cuando me sentí morir Veo que eres tuyo, Diosito Dime tuyo, Diosito Dime tuyo, Diosito Dime tuyo, Diosito Quiero reír, quiero morirme de tristeza Dice que yo por ahí, no hay mal que por mí no venga Y ahora que no estás aquí, no falta quien me entretenga No te preocupes por mí, y haz lo que más le convenga ¡Dímelo! Cuando hay buena voluntad, en el camino de ingresas Pues el alma sabe más, de lo que hacía la cabeza Y yo prefiero morir, quiero morirme de tristeza ¡Dímelo! Ahí ya, complacido ahí Alex y al... Las manos arriba, las manos arriba, eso y eso, vamos, vamos, vamos ¡Vamos! 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 ¡Alegría, alegría, alegría! ¡No te muevas, no te muevas porque te pilla! ¡Oye, helado! ¡Oye, helado! ¡Oye, helado! ¡Oye, helado! ¡Oye, helado! ¡Elegría, alegría! ¡Con Braly! ¡Echo! ¡Oye, helado! ¡Los amigos de siempre! ¡Los exclusivos de Braly! ¡Wipa, guipa! ¡Están alegres esta tarde! ¡A ver, una bulla! Estamos contentos de estar con todos ustedes, nuestra bella gente de acá, de este bello lugar, Chichicastenango. A ver, una bulla para Santo Tomás Apóstol, por favor. Y para San Simón también, por favor, una bulla, ¿eh? Estamos contentos de estar acá con todos ustedes, compartiendo nuestra música, nuestras historias, nuestras canciones. Y por supuesto, el mejor regalo para nosotros de un público tan maravilloso como ustedes. Fuerte el aplauso para ustedes, de verdad. ¡Qué público tan maravilloso! Y vamos a continuar con más música en el repertorio de los explosivos del Grupo Braly. ¡Vamos para allá! Por aquí tenemos un pequeño aviso al dueño propietario de las placas P836DBC. Está estorbando, está mal estacionado, por favor, de moverlo. Y bueno, vamos a continuar con la música. ¿Quién quiere bailar? Un saludo es para el famoso Chucky, con mucho cariño, buena onda. El pequeño explosivo. ¡Venga! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Alegría, alegría! ¡Oh, madre! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría! ¡Pero que para el famoso Chucky! ¡Para tu esposa! ¡Para los amigos de Javi and Hawaii! ¡Cien por ciento explosivo! ¡Huepa! 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 Mucha yo veía cumbia, porque la cumbia emociona. La cumbia es de gajera, que se bailan con lancó, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona. La bailan en Guatemala, la bailan en toda la zona Las cumbias y la negra, ese baila es la rostona Vamos a bailar las cumbias, porque la cumbia emociona ¡Uy! 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 ¡Eso! La Billa Rica conoce Es el 5 de marzo y mantenemos el bolito internacional ¡Chugupen! ¡Supias, hupias! ¡Pero con nadie! Para todas las chicas del 10 de diciembre, también para las chicas del comité del 18 de diciembre, de Chichica de Nango, ¡hueva, hueva! Para los amigos de Pachón, los explosivos de Ibraní, ¡Vaya, cambiamos de ritmo! 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 por andar tomándolo, mi mujer, mi mujer me dejó, mi suena viene y reclama, mi mujer, mi mujer me dejó, mi suena viene y reclama, yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón, yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón. Y pasear con los amigos y gozar con las amigas, yo tomo vino, bailo charanga, y me amanezco en la pachanga, yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón, yo tomo vino, yo tomo ron, y me amanezco en el parrandón. Hey, 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 hey. La guitarra es como la mujer, si no la tocas no suena, a la guitarra le tocan las cuernas a la mujer, pues tocale las piernas. La guitarra es como la mujer, si no la tocas o suena La guitarra le tocan las cuerdas a la mujer Pues tócale las pierdas La guitarra tocale, tocale las cuerdas A la mujer tocale, tocale las pierdas La mujer tocale, tocale las pierdas Si a la guitarra le tocan las cuerdas Y te vibrará el diafrazón Si a la mujer le tocan las cuerdas le vibrará el corazón. Si a la guitarra le tocan las cuerdas le vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocan las piernas le vibrará el corazón. A la guitarra tócale, tócale las cuerdas a la mujer. Tócale, tócale las piernas a la guitarra. Tócale, tócale las cuerdas a la mujer. Tócale, tócale las piernas. María Elena. Con cariño. ¿Qué he hecho? No lo doy para el plástico, he hecho ni más. A María Elena yo vine a ver y a proponerle todo mi querer. Le dije quiero ser tu marido porque te adoro, linda mujer. Ella me dijo ya te traeré. Yo te soñaba mi corazón y por las noches yo te esperaba. Porque han tardado mi dulce amor y con un beso lleno de amor. Yo le he entregado mi corazón porque yo quiero a mi morenita. Y estar con ella es mi ilusión. María, María, María Elena. María, María, la linda morena. María, María, María Elena. María, María, la linda morena. María, María, María Elena. María, María, la linda morena. Los de los hijos de Mami. ¡Huepa, huepa! ¡Páquense, ma! Para Tomás y Riquís, ya presentes por acá. ¡Eso! Salud y para el práctico de Chulimá. ¡Huepa, huepa! Y al 14 de marzo, allá nos vemos en Chulimá. Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu rato rojo. Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más digno tiene tus ojos. Ven a mi brazo, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor. Y por las noches tú me esperabas, yo ya deseaba darte mi amor. Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé. Vamos buscando una casita, donde que yo estará siempre en el aire. María, María, María Elena. María, María, linda morena. María, María, María Elena. María, María, linda morena. María, María, María Elena. María, María, linda morena. ¡Pero Tom Bradley! ¡Los Reclosivos! ¡Papá, familia, amigos! ¡Un saludo, cordiales! ¡Papá, famosa, Mazacuata! ¡Un saludo, cordiales! ¡Un saludo, cordiales! ¡Un saludo, cordiales!